Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en un formato diferente, ahora estamos compartiendo cámara con mi amiga Clarice. ¡Hola! Hola Clarice, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué estás haciendo? Tanto tiempo. Tanto tiempo, sin vernos las caras. Sí, la verdad que sí. Estamos en formato cuarentena, porque no podemos juntarnos porque nos divide 10.000 kilómetros. Claramente. Muy bien Clarice, te dejo presentarte. Ok, mi nombre es Clarice, soy amiga de Brando hace un par de años, bastantes diría. Y soy pisiana, y no sé qué más, ¿qué más puedo decir? Soy de Argentina, Buenos Aires. Y bueno, ahora estamos muy alejados porque ella está en otro lado, que no vamos a decir, está en la cárcel. Está en la cárcel. Está en la cárcel, está muy bonita. Muy bien. Es una cárcel muy bonita. Bien pintada. Está bien pintada, no cobraría. Muy bien, ahora vamos a ver el tráiler de Meet My Angel, que sería, Clarice, ¿cómo se traduce? Conoce mi ángel. Conoce mi ángel, ya me conoció, ¿viste? Me veo gordito en esta cosa, ¿no? No, nada que ver. ¿No? Yo me veo gordito. Es muy sexy y brando. Lo sé. Esto me hace ver medio raro y no sé. Sí, como que tenés unas grandes orejas. Ok, muy bien. Entonces, no queda más que decir, así que comencemos a ver el tráiler. Muy bien, chicos, recuerden seguirme en mis redes sociales, compartir, comentar y suscribirse si les gusta el contenido. Y voy a dejar las redes sociales de Clarice para que la sigan. Así que nada, chicos, vamos con el tráiler. Meet My Angel. Ok, empezamos en el campo, están en el campo los chicos. El del director de Amore y Tellur. Tellur, son dos series vele de una productora filipina. Star Imagine se llama, si no me equivoco. Ok. Recibió un llamado y se está yendo al puente. Al puente, se está yendo a un puente. Que mi alma descansa en paz. ¡Oh, por Dios! ¿Por qué? ¿Se quiere suicidar? Ese es Gio, ese es Gio, ese es Gio, una de Mayde y de Jamie y Her. Ok. Nunca me encarcelé a recordarte eso. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Tu Dios, no sé. ¿Dónde puedo hablar con él? ¿Dónde puedo hablar con él? Este chico tiene conflictos con Dios. ¿De verdad me estás escuchando? ¡Uy! ¡Se quiere suicidar! ¡Se quiere colonizar! Creo que no hay más por qué suicidarse así. Ay, no, sí. ¡Horrible! Tirarse así. ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué sigo vivo? Por favor, detente. Te juro que me... Ya estoy cansado. Pero nunca me cansaré. ¿Cansado de qué? Stop, 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 stop. Muy bien. Pimera, hay preguntas que tengo. ¿Por qué está cansado? ¿Por qué se quiere suicidar? ¿Por qué está renegando contra Dios? Es como demasiado conflicto para una sola persona. Es como que sí, puedo entender que se quiere suicidar así. Porque no da una salida para nada, digamos. Claro, yo quiero saber. ¿Pero por qué este chico está tan así, tan loco? No sé. No sé qué le anda pasando. No creo que esté loco, sino que tiene una gran depresión, digamos. ¿Pero por qué, quisiera saber? ¿Por qué tiene esa depresión? No sé. Me gustaría saberlo también. Quizás alguna toma de... Sigamos viendo. Sigamos viendo. ¿Por qué sigamos a especular? Ok. Se supone que debo estar muerto. Oh, se quiso suicidar. Entonces, se supone que debo estar muerto, quiso suicidar. Se vas a matar. Mira, stop, 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 stop. Está Enzo, Enzo Santiago, de Mi Extraordinario de Series. Es una serie que ya te olvidó, que es súper genial. Era sobre misticismo. Me encantó. Al final fue hermoso. Meten tus asuntos. Sé que estás aquí, habla conmigo. Soy ángel. Yo soy ángel. Ángel, 25 años. Es mayor que yo. Vivo en el... No sé, ciudad celestial. Ah, vive en el cielo. Celestial, ok. Qué bonito que es esto. Soy un ángel. Oh, tú ángel, tú ángel, dice. Tú ángel. Vamos acá. Tío, ¿crees el delanje de la guarda? Oh. Nunca permitirá que te lastimes. Ay, qué feo. Estaba ahí. Claro, se iba a cortar. Se conoce de la guarda. Con... Ah, ya entiendo. Este lo salva. Nunca te dejaré que te lastimes. Solo recuerda siempre. Siempre estoy a tu lado. A tu lado. Oh, por Dios. Donde quieras que vayas. Y donde sea que estés. ¿Por qué este chico está conflictuado? Tanto manía. Madre de Dios. Uh, stop, 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 stop. Pará, ¿qué le pasó en su pecho? A ver, volvamos a la parte de su pecho. ¿Viste? ¿Qué le habrá pasado en el pecho? ¿Sufrirá bullying? ¿Lo golpearán? ¿Qué onda? No entiendo, pero... Porque si se lastima solo, no se puede lastimar así. ¿Cómo te vas a... Claro, o sea, qué dolor. O sea, pegarte así. No creo que sea. O sí. O quizás era por el cuchillo que agarrés y hizo pa, 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 pa. ¿Con el cuchillo? Eso no te hace un cuchillo. Es como más redondo, digamos. No, pero el ángel lo cura, ¿viste? Porque no lo deja que se suicide ni nada de eso. Entonces quizás... Bueno, es en el puente, pero estas marcas, ¿de dónde salieron? Ah, bueno, eso es verdad. Bueno, sigamos, sigamos. Oh, se está despertando. O quizás fue un sueño. No, porque está Ángel ahí. Entonces no es un sueño. Está Ángelo. No, fue un sueño que se golpeó. No, no, no. Se está ahí, mirá. Uh, está enfermo, mirá. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Te desmayó. Mirá, mirá. ¿Estás llorando? ¿Nunca te permitieron ver algo? Sí. Vi muchos cambios. Te quedé muchos cambios. Ay, mirá qué bonito como la agarra. En el cielo. Hay un arcoíris que te queda. O sea que está destinado a morir este chico. A morir. Dios, te lo ruego. Te lo ruego. Ah, ¿qué ángel está llorando por él? Enzo Santiago. Por favor, cura a Damon. 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 Sorry, Damon. Siempre dije que por favor me curara. Por favor, me curara. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué tienes que curar? Porque yo quiero que te recuperes de esta enfermedad. ¿Qué enfermedad? No sé. ¿A qué hace referencia? De verdad no puedo curar. Él está pidiendo el ángel que lo cure también. Claro, el ángel también quiere curarlo, pero no puede. ¿Y entonces para qué lo enviaron? Para que no se suicide. Pero sé qué sentido tiene si no lo puede curar. Por eso. No tiene ningún sentido. Quiero vivir más tiempo. Por favor, cúrame. ¡Oh, por Dios! No entiendo. Stop, stop, stop. No entiendo. No entiendo por qué quiere vivir más tiempo y después se quiere suicidar. O sea, no tiene sentido eso. No, dice que... Es que tiene una enfermedad. Entonces, como no tiene cura, se quiere suicidar. Pero conoció a Angelo, su ángel de la guardia, y le pide que lo cure. Porque Angelo no deja que se suicide, no deja que le pase nada. Por eso está así. Por eso le reclama a él todo el tiempo. Sí, pero igual, es como que tenés un ángel de la guardia, pero no te puede curar. Pero tampoco quieres que te mate. Y es como la vida misma, onda. Cuando vos estás en una cama de hospital en coma, tus familiares no quieren que te desconecten, pero vos tampoco querés seguir viviendo, no se sabe lo que va a pasar con vos, porque vos no sabés nada, estás ahí como vegetal. Es la vida misma. Bueno, puede ser. Puede ser, puede ser. Está bien si ya no me haces un ángel. Oh, está... Es la persona más fuerte que conozco. Para enfrentar la muerte. Es fuerte. Soy un ángel más pecador, porque te amo. Estoy listo para... ¿Por qué te amo? Se enamoró de... ¡Oh, por Dios! ¡Mirá! ¡Oh, por Dios! Estaría en la parte alta de todo el mundo. ¡Ok! ¡Ok! ¡Se enamoraron! ¡Se enamoró! El ángel se enamoró de él. El ángel va a ser un pecador. ¡No! Muy bien. Estuvo... Dios. Estuvo bastante bueno. A mí me gustó. ¿Y a vos? Sí, me gustó. Pero es como que... Demasiadas dudas, ¿viste? No sabés qué va a pasar o qué está pasando y todo eso. Claro, yo quiero saber qué pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Por qué no lo deja matarse? ¿Y el ángel ofreció dejar de ser ángel y que lo manden al infierno? ¿Por salvar de la vida a Damon? Básicamente. Pero también se enamoró de él. No lo quiere dejar, creo yo. Pero no entiendo. O sea, pobrecito. Está destinando irse al infierno por salvar de la vida a él. Me parece... Eso es súper tierno. ¿Vos qué opinás de eso? Sí, es como que es tierno, pero a la vez creo que él no quiere ir al infierno, en verdad. ¿Por qué tiene que ir al infierno? Porque yo creo que él lo que quiere es quedarse con Damon. Claro, pero quiere salvar de la vida a Damon y quiere cometer un pecado. Y el pecado de él es salvarlo y enamorarse de él. Un ángel no se puede... Sí, da dos cosas. Y es algo complicado. Es medio triste. Y es triste porque está enfermo el chico y está destinado a morirse, pero no suicidarse. Eso es muy cruel. Eso es muy cruel. Que no lo dejen suicidarse. Puede ser. Si tiene una enfermedad que no se puede curar, entonces ¿por qué no lo dejan suicidarse? Y porque creo que podría disfrutar, digamos, mirarlo de otro punto de vista quizás. Y disfrutar la vida, el tiempo que te queda en la tierra, digamos. Hacer lo que te gusta y todas esas cosas. Pero, o sea, ¿a qué costo? ¿A costo de estar enfermo, de pasarla mal? Bueno, no sabemos. O sea, vimos esto el trailer nada más. Vimos que estaba sufriendo, que se desmayaba, que estaba ojeroso, que estaba mal. Entonces, ¿a qué...? Como que salían golpes, no sé. Él se golpeó. ¿A qué punto es capaz de...? No, no entiendo, no sé. No sé, no sé. Es complicado, digamos, ponerse en la piel de otra persona que tiene una enfermedad muy grave también. Claro. Como en mentalizar. Es verdad, es verdad, es verdad. Así que nada, chicos. No tengo mucho más que decir. Con Clarice vamos a hablar, vamos a acordar para hacer un vivo por YouTube. A ver cuándo ella puede. Y nos hablamos por Instagram. Ya saben, un vivo YouTube. Así que, Clarice se va despidiendo. Gracias, Brando, por esto. Y me encantó ver el trailer. Súper lindo. Meet my angel. Que con Clarice vamos a estar reaccionando a Meet my angel. Conoce a Meet my angel. Y quizás en otra serie, depende de lo que digan ustedes. Así que no tengo mucho más que decir. Vuelvo. Así que Clarice va a volver mañana, seguramente, la semana que viene. Así que, konnichiwa. Años y yo. Sawadita. Bye, bye, chicos. Nos vemos la semana que viene. Recuerden seguir. Namaste. Ah, y mandale un saludo a los chicos filipinos, que seguramente nos van a ver. En inglés, sorry. Ah, bueno, un beso a los chicos filipinos. En inglés, querida. Oh. No sé cómo decirlo. Ah.